... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios, hoy estamos a jueves 4 de febrero. Iniciamos ya nuestro repaso por la actualidad local en titulares, adelantamos algunos de los temas más destacados. Música Tras mantener una reunión con el delegado y los técnicos de urbanismo, el alcalde visita las obras del primer proyecto incluido en el Plan de Empleo Municipal y que se desarrolla en la calle Juan Ramón Jiménez. El Partido Popular de Los Palacios en rueda de prensa tiende la mano al equipo de gobierno municipal para reivindicar conjuntamente los ingresos que la Junta de Andalucía deuda a los palacios procedentes del Patrica. El Ayuntamiento adquiere 100 nuevos contenedores para residuos orgánicos que se colocarán en distintas zonas de los palacios y en la hospedanía, según las necesidades recogidas en el estudio realizado por la Delegación de Servicios Municipales. Mañana viernes 5 de febrero arranca la sexta edición de la Feria del Stock de los Palacios y Villafranca que se desarrollará en el Complejo Jesús Navas hasta el próximo domingo. Comenzamos ya a desarrollarles estos y otros temas. El alcalde palaciego Juan Manuel Valle se reunía esta mañana con el delegado de urbanismo Manuel Bejines y técnicos de este área municipal para conocer los diferentes proyectos que se desarrollarán en los palacios en estos próximos meses. Posteriormente el regidor palaciego ha visitado las obras del primer proyecto incluido en el Plan de Empleo Municipal que se desarrollan en la calle Juan Ramón Jiménez. La reunión mantenida por el alcalde Juan Manuel Valle con el delegado Manuel Bejines y los técnicos del Departamento Municipal de Urbanismo ha servido para supervisar el inicio y ordenación de una serie de proyectos que se van a poner en marcha los próximos meses en nuestra localidad. Entre ellos se han analizado los incluidos en la tercera edición del Plan Supera que contempla el asfaltado de unas 30 calles o tramos, arreglo de los caminos rurales, actuación en las infraestructuras de alcantarillado de la carretera del monte así como la colocación de juegos infantiles. Proyectos que además generarán un importante volumen de empleo. Los palacios en cuestión de dos meses prácticamente se van a levantar porque estamos analizando por un lado el inicio de las obras del Plan Supera 3 que va a implicar el asfaltado de en torno a 30 calles completas o tramos de calle en algunos casos. El inicio también del arreglo de caminos rurales y también algunas actuaciones en materia de infraestructuras de alcantarillado en la carretera del monte además de la instalación de juegos infantiles. La verdad que es un proyecto bastante importante con los que se va a generar un volumen grande de mano de obra y con el que vamos a actuar en un montón de calles de los palacios. El alcalde mostró su agradecimiento a los técnicos de urbanismo que con su trabajo han conseguido mejoras que a priori no estaban previstas y que aportarán un importante beneficio para nuestro municipio. Gracias a la gestión de los técnicos del Departamento de Urbanismo hemos conseguido mejoras que no estaban inicialmente previstas que nos van a permitir el asfaltado de unos 7.000 metros cuadrados más de calles que no estaban previstas y las que sí hace falta como por ejemplo la calle Juan José Vaquero o la calle Reales Alcáceres al norte de nuestro pueblo. También se han conseguido el incremento de 1.700 metros lineales de caminos rurales que no estaban en los proyectos inicialmente aprobados en el Supera 3 y con los que cuando culmine la ejecución de las obras pues habremos asfaltado otros 7 kilómetros más de caminos rurales que para nosotros es muy importante a vida cuenta del peso que tiene la agricultura en los palacios y del tránsito diario que tiene nuestra red de caminos rurales. Y con esto también somos el único ayuntamiento de los pocos que destinamos una parte del plan Supera al arreglo de nuestra red de caminos rurales. Tras la reunión el alcalde junto al delegado y los técnicos de Urbanismo han realizado una visita a las obras que se desarrollan en la calle Juan Ramón Jiménez el primer proyecto incluido en el plan de empleo municipal. Un plan que se pone en marcha con fondos rescatados de la aportación municipal al PER unos 275.000 euros que van a redundar según Valle en una serie de obras encaminadas a mejorar las infraestructuras de nuestro municipio y a eliminar barreras arquitectónicas. Al mismo tiempo, apuntado el alcalde, se generará mano de obra. Como podemos ver aquí a nuestra espalda, bueno, podemos ganar 80 centímetros al acerao porque nos lo permite, tenemos un acerao que todavía aún con esa reducción de 80 centímetros sigue siendo lo suficientemente amplio, pero nos va a permitir ganar un lateral en aparcamiento porque a partir de ahora, una vez que estén culminadas las obras, tendremos disponibles los dos laterales de la calle, ambos márgenes, para el aparcamiento. Teniendo en cuenta que se trata de una calle excéntrica y con la escasez de aparcamientos públicos que tenemos en todo el centro urbano de los palacios, pues también es un guiño grande al pequeño comercio porque facilita que muchísimas personas que vienen a hacer sus compras al centro o a los distintos negocios, pues puedan hacerlo con la mayor comodidad. Eso para nosotros es una parte destacada de esta obra. En cuanto al desarrollo del proyecto en esta calle, el alcalde explicó que tras los informes técnicos correspondientes, los operarios procedieron a quitar los árboles de la margen derecha y a trasladarlos a diferentes plazas y parques públicos donde han quedado replantados. Al tratarse de una especie de gran porte, levantaba la solería y causaban daño a las instalaciones subterráneas. En su lugar se plantarán naranjos y algunos limoneros. Juan Manuel Valle también ha hecho referencia a otros aspectos del proyecto que se ejecuta en esta calle Juan Ramón Jiménez. Las zonas donde están los contenedores se van a reubicar algunos para facilitar el tránsito de los peatones y también nos meteremos un poco en el aglomerado haciendo una especie de isleta para reubicar los contenedores de residuos orgánicos y para ganar espacio para el tránsito de los peatones en unas condiciones mucho más salubres que las que tenemos ahora. En definitiva, un proyecto bastante importante, uno de los que hemos estado viendo y también el cómo en cuestión de muy poco tiempo se van a iniciar una serie de inversiones muy considerables en dinero y también en cuanto a la generación de puestos de trabajo que en estos momentos para nosotros es una prioridad y es en la tarea en la que tenemos trabajando a destajo a todos los técnicos del ayuntamiento por el bien de los palacios. En cuestión de mes, dos meses, pues vamos a comprobar cómo se van a iniciar muchas de estas calles, aunque el asfaltado de ese volumen del que estamos hablando empiezan la misma semana que viene con empresas especializadas para ellos y antes de Semana Santa tendremos actuaciones en la parte centro y también en la zona de La Cañailla, las zonas como calle Francia, Bélgica, allá por la avenida de Lorcajo, donde se va a llevar a cabo una actuación integral muy considerable y casi a falta. En ese sentido, pues muy satisfecho por el trabajo que se está realizando. El Partido Popular de los Palacios ha celebrado una rueda de prensa a través de la cual ha tendido la mano al equipo de gobierno municipal para reivindicar conjuntamente los ingresos que la Junta de Andalucía adeuda a los palacios y Villafranca procedentes del Patrica. La vicesecretaria del Partido Popular de Andalucía, Ana Mestre, ha insistido en la importancia de reivindicar y conseguir dichos fondos para destinarlos al pago de las nóminas de los trabajadores. Y la verdad es que, como ha dicho Rafael, hoy hemos estado reunidos para reivindicar unos ingresos que son de justicia en esta ciudad, como son los ingresos que debe la Junta de Andalucía a este ayuntamiento en materia de participación en los tributos de la comunidad autónoma. Es decir, el dinero que tiene que transferir la Junta de Andalucía a los palacios con el fin de poderlos invertir, nosotros reivindicamos en el pago de las nóminas, porque creemos que es prioritario para los más de 400 trabajadores del ayuntamiento que el ayuntamiento de los palacios disponga de esos recursos incondicionados que son los que dependen de la Patrica, que es lo que hoy reivindicamos aquí y que es lo que Rafael va a denunciar y va a reivindicar en el próximo Pleno Municipal. Estos recursos son incondicionados, es decir, el ayuntamiento los puede invertir en lo que sea, no son finalistas y por eso, debido a la situación tan lamentable por la que atraviesan los trabajadores y la situación económica de este ayuntamiento, es más que necesario que alcemos la voz y que el equipo de gobierno también reivindique, junto al Partido Popular, a la Junta de Andalucía, el cobro de estos ingresos, tan necesario para aliviar la situación económica de tantas familias que dependen del ayuntamiento y que a partir del próximo día 8 se van a ver obligados a ponerse en huelga. De ahí que el Partido Popular de los palacios y la que les habla, ya hemos estado reunidos con miembros de la dirección regional por atender la mano, desde luego, al equipo de gobierno y reivindicar a la Junta de Andalucía el cobro de estos ingresos tan necesarios como les decía. Nosotros creemos que la Junta de Andalucía, a lo largo de los últimos cuatro años, ha hecho una dejación de funciones, ha sido incapaz de cumplir lo que su propia ley estipula, que es que transferir a los ayuntamientos fondos para que estos los puedan invertir en base a lo que perciben de los tributos de los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. De ahí que el Partido Popular queramos alzar la voz en ese sentido porque consideramos que la Junta de Andalucía, al igual que ha propiciado en los últimos años muchísimos recortes e impagos a entidades sociales, ha recortado gran parte del presupuesto en política social, educación, en política sanitaria. Una vez más, también les recorta a los ciudadanos cuando es incapaz de cumplir su propia ley y transferir al Ayuntamiento de los Palacios y a otros muchos ayuntamientos lo que les corresponde en base a la participación de los mismos en los tributos de la comunidad autónoma. Así que, dos millones de euros, más de dos millones de euros le debe la Junta de Andalucía a los palacios. Con esos más de dos millones de euros este ayuntamiento podría pagar las nóminas. Eso es lo que vamos a exigir, es por lo que vamos a trabajar y es por lo que le tendemos la mano al equipo de gobierno para que de una vez por todas hacemos la voz donde hay que alzar la que es en la Junta de Andalucía y exijamos lo que es de justicia para los palacios y para los trabajadores de este ayuntamiento. Los más de dos millones de euros que aliviarían las arcas de este ayuntamiento y desde luego la situación económica de 400 familias. Como nota, decirles que el Círculo Podemos de los Palacios y Villafranca celebrará mañana viernes 5 de febrero una asamblea informativa dirigida a los vecinos de la localidad que comenzará a las 8 de la tarde y se desarrollará en la Casa de la Cultura. La sala de juntas del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se llenó ayer de pequeños. Los alumnos del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente que plantearon al alcalde su preocupación ante la situación que viene padeciendo el consistorio y la necesidad de que las partes implicadas encuentren conjuntamente la solución más idónea. A través de una carta redactada por los alumnos de sexto de primaria del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente y dirigida al alcalde Juan Manuel Valle. Los pequeños, además de mostrar su apoyo ante la difícil situación económica por la que atraviesa el consistorio, plantearon al regidor de los palacios algunas herramientas que ellos mismos desarrollan en el centro para solucionar los conflictos que surgen a diario en el mismo. Tras recibir dicha carta, Juan Manuel Valle convocaba a este grupo de niños y niñas ayer en la sala de juntas del propio Ayuntamiento. En este encuentro los pequeños explicaron al alcalde las razones por las que le hacían llegar dicha carta. Y es que el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente cuenta con un sistema de mediación de conflictos para buscar solucionarlos y que denominan ganar-ganar, a través del cual la finalidad principal es que ganen todas las partes implicadas. De esta manera, los pequeños propusieron en este encuentro algunas de las herramientas que utilizan para buscar las soluciones pertinentes a cada problema sin que en ellos pierda nadie. Además, los alumnos del Colegio Félix conocieron por boca del alcalde cuál es la situación que está viviendo el Ayuntamiento y cómo está trabajando el equipo de gobierno para enderezarla. Valle se mostró satisfecho y dio la enhorabuena al equipo docente de este Colegio Palaciego por cómo está desarrollando esta iniciativa por la cual se enseña a los niños a desenvolverse en materia de mediación, además de ver cómo se implican con su pueblo. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha adquirido 100 nuevos contenedores para residuos orgánicos que se irán colocando en diferentes zonas tanto de nuestra localidad como de las pedanías. La distribución se realizará en base al estudio llevado a cabo por la Delegación de Servicios Municipales atendiendo a las necesidades específicas de cada zona. Los 100 contenedores han llegado a las instalaciones del nuevo Centro Integral de Servicios Municipales, Nuevo Palenque. Hasta allí se desplazaban esta mañana el alcalde Juan Manuel Valle y el delegado de Servicios Municipales, José Manuel Triguero. En declaraciones a Televisión Los Palacios, el regidor Palaciego aseguraba que desde el Ayuntamiento se ha hecho un gran esfuerzo para reforzar la capacidad de recogida de residuos orgánicos, puesto que había un importante déficit de contenedores debido principalmente a los actos vandálicos. Hay determinadas zonas de los palacios donde las continuas quemas de los gamberros y delincuentes han mermado bastante la capacidad y pese a que estamos haciendo un esfuerzo continuo por ir reponiendo y renovando todo el equipo de contenedores que tenemos en el casco urbano, en los palacios y también en las tres pedanías. Es verdad que asemella esta actitud vandálica y hay que estar continuamente reforzando. Se ha hecho un esfuerzo. Los próximos días vamos a ir eliminando algunos contenedores que no estaban en las condiciones que a nosotros nos gustaría y también vamos a ir ampliando el número de contenedores en otras barriadas donde hemos estado un tiempo con un menor número de los que se requieren. Los palacios son muy grandes, se necesita un buen número de contenedores y poco a poco estamos realizando una labor importante. El alcalde anunció además que este año los presupuestos municipales se van a incluir una partida para la adquisición de un nuevo camión para la recogida de basura. Porque los que tenemos son muy antiguos, vienen de la antigua UTE, la empresa que tenía privatizado a la que se le había concedido el servicio privatizado hace ya muchos años. Además se compraron de segunda mano. Nos cuestan mucho los arreglos en el taller y vamos a hacer un esfuerzo porque nos cuesta menos comprar un camión nuevo que todo lo que estamos pagando en el año en arreglos. Y en definitiva, bueno, pues una apuesta importante por ir mejorando poco a poco el servicio de recogida de basura. El alcalde Palaciego hizo un llamamiento a la colaboración y concienciación ciudadana para que se respeten los horarios para depositar la basura, se cuiden y se le dé buen uso a los contenedores, se recicle y en definitiva se consiga un pueblo más limpio. Un llamamiento a la colaboración ciudadana, a que depositemos la basura en los contenedores en las horas que están estipuladas, porque de esa manera no molestamos al resto del pueblo, que usemos las tapaderas de los contenedores, que depositemos la basura y cerremos los contenedores porque se evitan los malos olores. En fin, una imagen también más acorde con el pueblo y que estos contenedores los utilicemos para depositar los residuos que están destinados para estos contenedores, que para otros hay contenedores amarillos, para los envases, los azules para el cartón. Eso los niños lo aprenden en el colegio, pero algunas veces los mayores pues tenemos menos civismo que los más pequeñitos y debemos hacer un esfuerzo, incluso a los comercios, hacerle un llamamiento pues para que depositen los cartones dentro de los contenedores, que no los dejen fuera, como vemos en muchas ocasiones con tiendas de electrodomésticos que dejan una pila de cartones fuera y al final pues llegan cartones pues a toda la avenida ofreciendo una imagen de un pueblo que pienso que no es la que corresponde, porque la gran mayoría de la población pues hace un uso correcto, respeta las normas, no echar vidrios, por ejemplo, en las bolsas de basura, porque luego llegan los operarios de la limpieza y cuando cogen las bolsas para tirarlas al camión pues se rompen y generan una situación indeseable en la vía pública, o sea que si queremos podemos hacer las cosas correctamente, pienso que cuesta muy poco esfuerzo, poner cada uno un poquito de nuestra parte pues ayuda a que entre todos vivamos mejor y que tengamos un pueblo más limpio, porque no podemos tener un operario de la limpieza detrás de cada uno de nosotros, no cuesta ningún trabajo depositar los papeles en las papeleras y luego pues respetar también los contenedores. Valle por último se dirigió también a aquellos que protagonizan actos de vandalismo, a quienes recordó que somos todos los palaciegos los que pagamos los contenedores que ellos destrozan. Los contenedores nos cuestan el dinero a todos los vecinos de los palacios Villafranca, el ayuntamiento pues tiene una situación muy complicada financieramente y no podemos estar continuamente pues haciendo adquisiciones de 100 contenedores porque se nos vayan quemando en el transcurso del año un montón. Pienso que si todos queremos podemos tener un pueblo más limpio, respetamos también el trabajo de los operarios municipales y pienso que vivimos todos mejor. En ese sentido, pues el ayuntamiento va a estar en todo momento siempre mirando por el interés general y reponiendo los contenedores en todas aquellas barriadas en las que faltan y pedirle disculpas a los vecinos por la molestia que se les pueda ocasionar en algunos momentos porque la situación económica no nos ha permitido hasta el momento pues estar reponiendo los contenedores como a nosotros nos hubiera gustado. La sexta feria del Stock de los Palacios abrirá sus puertas mañana viernes con el acto de inauguración que está previsto a partir de las 11 de la mañana. El evento que se va a desarrollar hasta el domingo 7 de febrero tendrá lugar en el pabellón municipal Jesús Navas y contará con un total de 40 estas comerciales, más del 50% son establecimientos locales. La feria del Stock se ha convertido en una cita anual organizada por la Asociación de Empresarios Palaciegos a la CIPA en colaboración con el Ayuntamiento a través de la Delegación de Comercio y Desarrollo Económico. El evento que abrirá sus puertas mañana a las 11 tiene como objetivo se incentivar y apoyar el comercio local, dar a conocer su oferta y facilitar la salida de productos en stock a precios muy asequibles para los consumidores. La feria del Stock se consolida año tras año y en esta sexta edición cuenta con un total de 40 stands comerciales de los que más de la mitad son establecimientos palaciegos que presentan una oferta muy variada. A la zona comercial se une de nuevo otra de ocio infantil y artesanía para dinamizar el evento. Desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes Palaciegos se hace un llamamiento para que tanto los vecinos de nuestro municipio como de otras localidades cercanas se acerquen a la Feria del Stock de los Palacios y Villafranca y disfruten de esta actividad comercial y de ocio con los precios más competitivos. Regresamos tras la pausa publicitaria y lo hacemos hablándoles del deporte local concretamente hablamos de pádel porque ayer un equipo de televisión de los palacios estuvo en las instalaciones del pádel por cuatro para interesarse por la última hora de Santiago Pineda de cara a su preparación para intentar proclamarse campeón de España de pádel para menores. Recordemos que Santiago tiene ahora nueve años. El penúltimo escollo tendrá lugar para ese objetivo en Navarra del 26 al 28 de este mes de febrero. Santiago Pineda Cabello comenzó su afición por el pádel antes de cumplir los cinco años ahora tiene nueve siempre en el club pádel por cuatro donde entrena lunes y miércoles. Martes, jueves y viernes lo hace en Sevilla en la Academia Prodigy. En Sevilla está becado para participar en el centro de alto rendimiento y además está patrocinado por una marca argentina para surtirlo de todo el material deportivo relacionado con el pádel. En estos cuatro años largos ha experimentado una evolución meteórica que le ha llevado a ganar 13 de los 15 torneos que ha disputado. En los otros dos ha sido subcampeón. La última cita como ya adelantamos hace poco fue en Utrera donde venció en dobles con su inseparable compañero el sanluqueño Javi Núñez. Esta victoria le permite disputar en Navarra el penúltimo peldaño para las finales del Campeonato de España. Serán tres días del 26 al 28 de febrero. Hay que recordar que el Palacigo Santiago Pineda es el actual campeón de Andalucía y subcampeón de España. Desde sus inicios ha sido entrenado por Luis Camarero. Él empezó con cuatro añitos cuatro añitos y medio fue cuando comenzó a practicar el PAD aquí en Padel por cuatro y desde entonces pues estamos trabajando juntos. ¿Cuándo empezaste tú a notarle que él podía ser un campeón como de eso ya lo está haciendo? Bueno, desde el primer momento ya entrenaba con niños de mayor edad siempre ha entrenado con niños de 8 a 10 años porque se le dio muy bien desde un primer momento y ya con tanto esfuerzo como está llevando a cabo la verdad que está recogiendo sus frutos y seguimos vamos a seguir intentando que vengan más títulos. Ahora mismo es una joven promesa de eso tiene que seguir trabajando y lusando y esto es una carrera como todos los deportes muy complicados pero a él gana no le faltan para intentarlo y lusar por conseguir llegar un día que llegue su objetivo y sea futura ya no futura que sea jugador profesional pero eso lleva mucho trabajo e intentarlo lo vamos a intentar porque siempre tiene posibilidad y hay que aprovecharlo y vamos a intentarlo él va a disfrutar y si gana como está haciendo pues bienvenido sea pero que él es un niño y él va a disfrutar del deporte que más le gusta porque él lo conoce desde los cuatro años entonces la presión tampoco es buena él va a disfrutar que gana pues mejor También hemos querido saber la opinión del propio Santiago acerca de su actividad en el pádel y de su evolución en este deporte Bueno ha terminado el entrenamiento del miércoles de Santiago Pineda Cabello nuestro campeón de pádel Santi buenas tardes buenas tardes bueno está muy cansado todos los días entrena ¿no? de lunes a viernes si ¿y qué? ¿cómo te encuentras? bien bueno vamos a hablar un poquito de esa final que has ganado con tu compañero un compañero de San Lucas Javi Nungue y que ha sido uno de los triunfos más importantes que has obtenido de los muchos que tienes y ahora vas a a Navarra Pamplona ¿no? para ver si te proclamas campeón si ganas en Pamplona también en Madrid en definitiva ¿cómo ha sido cómo fue el partido ese de W en Utrera? ¿fue fácil? fue con trabajito ganamos 6-1-6-1 6-1-6-1 entonces fue más fácil de lo que parece ¿no? sí ¿tú te lo esperabas ¿cómo saliste? ¿con confianza o temeroso de que pudiese pasar a otra cosa? con confianza ¿y tu compañero qué? ¿cómo es? también con confianza es bueno en la pista dentro y fuera de la pista se lleva conmigo muy bien ¿y de Luis tu entrenador que aprieta mucho? sí ¿sí? pero eso es bueno ¿no? sí con 9 años tan solo ¿lo estás llevando bien o te quitas muchos estudios o te quitas de jugar con tus amigos ¿qué piensas de todo esto? estudio juego al padel juego con mis amigos de todo bueno ¿y ahí en Navarra qué va a pasar? intentaremos llegar a la final intentaremos ganar y a ver lo que pasa pues deseándole mucha suerte a ese pequeño campeón palaciego a Santiago Pineda concluimos la parte dedicada a la información deportiva momento ahora ya para la previsión meteorológica para mañana nos esperan cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas temperaturas en cambios máximas de 19 grados y mínimas de 10 en los palacios y Villafranca vientos de componente este flojos en general más intensos en la sierra sur con la información del tiempo ponemos el broche final a esta edición informativa muchas gracias y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!